Durante la tarde del martes 2 de agosto, el titular de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, visitó las instalaciones del Acuarium de Veracruz, uno de los más importantes en Latinoamérica. En dicho lugar expresó a los medios de comunicación su expectativa del recinto turístico y agregó que se le fue presentado los planes que tienen a mediano y largo plazo para mejora de uno de los lugares más concurridos por el turismo. Que siga cada vez creciendo más y sobre todo modernizándose. Eso será fundamental para complementarlo como atractivo ancla y eso traerá mayor importancia para desplazamientos tanto de turismo nacional como internacional. ¿Cómo lo encuentran, señor? Muy interesante, ya me han dicho cuáles son los planes a mediano plazo y ello va a fortalecer para que haya mayor desplazamiento turístico hacia este bello puerto de Veracruz. Luego del impacto que la pandemia por el COVID-19 tuvo en todos los sectores, el funcionario mencionó que se apoyará a todo lo que sea para bien del turismo, así como también se aplicará una estrategia a través de redes sociales para conocer otros puntos turísticos, los cuales serán evaluados por la Secretaría de Turismo y así brindar los servicios necesarios. Todo lo que sea para bien del turismo lo apoyamos en los diferentes medios. En esta ocasión haremos una campaña estratégica a nivel de redes sociales que es la modernidad en materia de impactar a los segmentos de internación. El titular de la Secretaría de Turismo de México recorrió el Acuarium de Veracruz en compañía de autoridades estatales. Informó Luis Mon, RTV, Más Noticias.